¡Hola a todos chicos, chicas! ¿Qué tal? Bienvenidos a otro vídeo de Calipo de Cola. Yo soy Kari, para quien no me conozca o ya no me recuerde, después de tantísimo tiempo que ha pasado, que me he pedado unas vacaciones, entre comillas, porque no he estado de vacaciones, sin pasarme por aquí y se está haciendo largo esta intro. En fin, perdonadme si me veis que me trabo un poco porque hace dos meses y pico o dos meses que no grabo nada y la verdad es que estoy un poco perdida en el tema porque, bueno, se pierde un poco la naturalidad o no sé cómo explicarlo bien. ¿Veis? ¿Veis? Ya empiezo a trabarme y a decir cualquier cosa. Bueno, en fin, que me perdonéis si me trabo un poco porque ya sabéis lo que os cuento, lo que hay. Hace mucho tiempo que no grabo. Sencillamente, pues, he estado de mudanza, me he mudado a otro piso, ya veis que estoy en un sitio completamente nuevo. Por fin tengo mi sitio para grabar específico, mi sitio de tocador. Aún lo estoy acabando de montar, me faltan pequeños detalles, incluidos la iluminación, que me llegará iluminación, pues, dentro de un día creo, sí. Mañana, lunes creo que llega. Y, bueno, estoy un poco con cositas que quiero acabar rematando para enseñaros bien todo el sitio cuando ya lo tenga perfectamente acabado, que queda muy poquito. Y, bueno, pues, ese es básicamente el motivo más grande por el que he estado desaparecida prácticamente todo el verano. Deciros también que, bueno, estoy de pruebas, realmente no sé si este va a ser el fondo que utilice ya siempre, pero, bueno, estoy un poco de pruebas, no sé exactamente si la cámara la voy a colocar donde está, en fin, estoy probando, así que, por favor, no juzguéis demasiado si hay errores técnicos en este vídeo. Y, bueno, en el último vídeo que subí al canal era como una introducción a mi rutina facial actualizada y, justamente, en ese vídeo decía al final nos vemos el domingo que viene con mi rutina facial actualizada porque introducía un poco el tema de lo que me estaba empezando a gustar o llamar la atención ahora o en ese momento. Y, realmente, os dije el domingo que viene nos vemos con mi rutina facial actualizada y fue que desaparecí, ya no volví. Y, de todas maneras, por redes sociales, tanto por Instagram como por Snapchat, aunque también he estado muy desaparecida, todo ello hay que decirlo, os he ido actualizando de por qué no me aparecía, así que, si no me seguís por mis redes sociales, pues, aunque no suelo actualizar demasiado, más que nada últimamente cuando estuve de mudanza, seguidme por allí porque os voy contando cositas que, por aquí, por YouTube, pues, por motivos evidentes, pues, no os he podido actualizar hasta ahora. Dios, parezco una moto, ¿eh? Respira, venga. Bueno, en fin, no me voy a enrollar mucho con mi rutina facial, eso sí, os doy un consejo, si me permitís, ir a pasaros por el último vídeo que subí, que es la introducción a este vídeo, como os comentaba antes, para que entendáis todo un poquito mejor. Y, ahora sí, vamos a pasar a mi rutina facial, lo voy a hacer todo en este vídeo, mañana, noche y días especiales, como quien dice. Así que, vamos a empezar con la rutina de mañana, de día. El primer paso que hago cuando me levanto y antes de empezar mi rutina facial es, obviamente, lavarme el rostro. Ya sabéis que utilizo, y esto ya os lo he comentado alguna vez, este gel limpiador, que es de la Roche-Posay, EFA Clar. Y me encanta, la verdad, no es un gel que reseque en exceso, o sea, limpia en profundidad, pero a mí no me reseca. Muchos gels que he probado sí consiguen resecarme bastante, este no lo hace tanto, aunque yo siempre en la zona de la nariz suelo notar un poquito de, no sé, de sensación de ganas de echarme una hidratante rápidamente. Con este no lo siento tanto y me gusta un montón, además, cunde una barbaridad. Este trae 400ml y, no sé, llevaré utilizándolo 3 o 4 meses y va por la mitad, o sea, que cunde mucho. Y el precio ronda sobre los 12€, a mí la verdad que me gusta mucho. Hace una espumita considerable, pero no es espuma de burbuja, sino es más bien como una espuma cremosa. Y, no sé, a mí me gusta mucho y os lo recomiendo un montón. Si tenéis piel mixta, grasa, pues a mí me va muy bien. Siguiente paso, utilizo un tónico, en este caso es el agua de oliva tonificante de la chinata. Esta ya os la he enseñado varias veces. Yo como este envase no me gusta demasiado porque tiene dosificador, lo que hago es pasarlo a uno de estos botecitos. Yo esto lo compro, pues, en un bazar y sitios por el estilo, un chino, y me gusta bastante. Lo que hago es aplicarlo directamente en pulverizaciones en el rostro y la verdad que me va muy bien. Es un tónico que tiene un olor riquísimo, es un olor súper agradable, me encanta. Huele como, no sé, a oliva cosmética, si es así que le podemos llamar. Y me gusta mucho, me da la sensación de que me ayuda a hidratar un poquito la piel y ya la sensación esta de la nariz, que yo suelo notar a veces un poquito que se quiere resecar después de lavar el rostro, me ayuda y esa sensación me la quita rápidamente. Y la verdad que os lo recomiendo mucho, además es súper económico y es una pasada de tónico. Después de aplicarme el tónico, si tengo tiempo, si no voy a correr por la mañana, procuro aplicarme un serum. He estado utilizando durante unos 3 o 4 meses este de la Chinata, que es el serum regenerador anti oxidante. Me encanta este serum, es un serum que aporta luminosidad y la verdad que me encanta, es con hoja de olivo y extracto de argán. Me encanta, da una luminosidad a la piel increíble. Me gusta mucho utilizarlo antes de maquillarme porque me da como vida al rostro y yo os lo recomiendo mucho. No obstante, este lo acabo de terminar hace unos 3 o 4 días y como la Chinata la verdad que no me queda a mano, cuando voy voy, cuando no, pues paciencia. Lo que utilizo, o lo que estoy utilizando desde hace un par de días, que no quiero hablaros mucho de él, es el serum de luminosidad de vitamina C de Eli Plus. Este cuesta un poquito más económico que este, creo recordar que este son unos 10 euros más o menos y este creo que vale 7. No me gusta, no huele absolutamente a nada, yo no noto que me dé tanta luminosidad como este, este me gusta muchísimo más y lo estoy probando, ya os digo, no sé si lo voy a mantener en mi rutina o no. Yo de momento el que os dejo recomendadísimo y el con el que sé que voy a repetir es con este, con este aún no lo sé, me queda aún probarlo un poco. Esto os lo recomiendo mucho. Lo siguiente que hago es aplicarme un contorno de ojos, en este caso estoy utilizando este que es de la marca Yaya, es el de leche de cabra y me está encantando, me gusta un montón, siento que me deja la zona bastante bien hidratada y me gusta mucho. No es un contorno de ojos pastoso, digamos, sí es un contorno de ojos que hidrata, pero no notas que es una cremita muy untuosa, que se atarda en absorber, todo lo contrario, es bastante liquidillo comparado con otro que os voy a enseñar después. Y a mí me gusta mucho, cumple lo que promete que es hidratar bien la zona y la verdad que me encanta y también es súper económico. Bueno, pasamos a la hidratante que estoy utilizando por las mañanas, en este caso estoy utilizando esta que es la Effaclar Matte de la Roche Posay, me gusta un montón también esta hidratante, es una hidratante matificante que matifica bien sin resecar las zonas más sequitas que yo tengo y me gusta un montón. La verdad creo que esta cuesta sobre los 14 euros, pero yo la compro en un pack que viene en dos y me sale más económico. Creo que trae 40 mililitros, sí, y está súper bien, os lo recomiendo un montón, matifica bastante bien y yo estoy muy contenta con esta hidratante, así que de momento la voy a seguir usando y la verdad que os la recomiendo mucho. Como penúltimo paso y importantísimo, importantísimo por las mañanas, penúltimo o último depende si me vaya a maquillar o no, os estoy hablando de este factor de protección solar, es el fotoprotector de Isding, me encanta este fotoprotector, parece súper enanito pero la verdad que cunde un montón, tiene protección 50 plus y yo lo descubrí porque creo que se lo vi a Elena de Elena y sus neuras, creo que se llama así el canal, me encanta esa chica y se lo vi a ella y lo que recomienda Elena suelo probarlo en mí porque me suelen gustar y las recomendaciones de Elena me suelen ir muy bien, me encanta, me encanta este fotoprotector solar, es un fotoprotector solar que matifica el rostro, es increíble para la protección tan alta que tiene, siento que si me lo aplico me salen más tarde los brillos, no sé, es una cosa muy extraña que yo nunca había visto en un factor de protección solar, deja la piel súper tersa, súper suave, no sé, parece increíble que cuando lo estás echando que realmente te estás echando un fotoprotector solar porque además apenas blanquea nada para la protección tan alta que tiene y una cosa que se me ha olvidado de deciros es que tiene fotoprotección UVA y UVB, entonces creo que está muy completo, que está muy bien y es muy indicado para gente que tiene piel mixta o grasa, que no quiere esa sensación de pesadez en un fotoprotector solar y no sé, estoy enamorada de esto, va a tener que pasar algo muy grande o salir algo muy novedoso para que alguien me lo desbanque, ha desbancado totalmente, ya os lo digo, al que utilizaba antes de Fresiderm, nada que ver, esto es una pasada, el otro me gustaba pero la textura es más siliconada, este no rellena el poro, no sé, estoy encantada con él, súper recomendado, eso sí, pica un poquito, cuesta 18€, pero os tengo que decir que yo lo he utilizado, desde hace unos 3 meses y todavía no lo he terminado y eso que ha pasado verano y todo, yo lo sigo utilizando y todavía no lo he terminado, aún le queda, así que en fin, me encanta. Y bueno, como último paso, y a veces es último y a veces es un paso inexistente, utilizo esta crema que es la Matte Effect de Fresiderm, de hecho creo que ni siquiera os he grabado clip de la aplicación de esta hidratante, más que nada porque depende mucho si me voy a maquillar o no y no recuerdo, creo que, de hecho creo que no lo grabé, porque creo que el día que os grabé la rutina no me iba a maquillar. Es una hidratante matificante como la de la Roche-Posay, indicada pues para pieles mixtas, grasas, pero que yo ahora mismo no puedo utilizar por todo el rostro, porque ahora mi piel es, como os comentaba en la introducción de este vídeo, en el vídeo que subí hace unos meses, la piel la verdad que la tengo bastante equilibrada y no puedo utilizar esta hidratante por todo el rostro, ya sea invierno o verano, da igual, no puedo, me reseca. Entonces yo lo que estoy haciendo es utilizarla a modo de primer exclusivamente, la utilizo en la zona T, sobre todo nariz y frente, más que nada, que es donde sí que la puedo necesitar porque es donde me salen brillos bastante a lo largo del día, pero en el resto del rostro no la utilizo, entonces depende un poco de si me vaya a maquillar o no, la utilizo o no. Esta tiene un precio, tiene 50 mililitros, creo recordar, sí, y tiene un precio aproximado de unos 20, 22, 23 euros, depende de donde la compréis y la verdad que cumple bastante si solamente la utilizáis como la utilizo yo, en zona T y a modo de primer, así que yo la recomiendo mucho de esta, de todas maneras tenéis una review de hace muchísimo tiempo en el canal y os la dejaré por aquí arriba por si os apetece echar un vistazo. No sé, depende de si estoy maquillada o no, si estoy maquillada como es el caso del día que os grabé el clip, lo que hago primero es, un primer paso es maquillarme con un agua micelar, ya sabéis desde hace un tiempo que me encanta esta de Garnier, que es la Skin Active, que es agua micelar en aceite, de esta os hice una comparativa con la que es para pieles mixtas, la que es de color verde, y desde el primer momento, desde que os hice la comparativa, me enamoré de este agua micelar y al día de hoy la sigo utilizando y la seguiré utilizando, de hecho en el cajón tengo unas tres guardadas de reposición por un pedido que hice a Primor y estoy encantada con ella. Desmaquilla estupendamente bien, no me deja sensación tirante en el rostro, si por ejemplo me quiero desmaquillar, pero no me voy a hacer la limpieza completa en ese momento, sino que la voy a hacer un poco más tarde y me voy a poner a hacer cosas en casa, no sé, por ejemplo, ¿no? No me deja la piel nada tirante, muchas me decís que os deja la piel oleosa, realmente te deja la piel oleosa en el momento en el que te lo estás haciendo, si tú dejas que eso se asiente, se seque, no va a dejar la piel oleosa, sino que va a dejar la piel súper confortable y a mí la verdad que me encanta y de hecho desde que la probé he seguido repitiendo varias veces y me encanta porque también la utilizo como un desmaquillante bifásico, de hecho ya no compro bifásico, utilizo esto porque es exactamente lo mismo, al menos para mí yo no encuentro demasiada diferencia, así que os lo dejo muy recomendado. Luego para lo que es ya limpiar la piel en profundidad, utilizo el mismo gel que es el Effaclar de la Roche-Posay, es el mismo que utilizo por las mañanas, de hecho creo que os voy a poner el mismo clip, y lo dicho, segundo paso para acabar de limpiar bien y me encanta. A modo de tónico ahora estoy utilizando este agua termal de la Roche-Posay, me está gustando mucho sobre todo para hidratar bien lo que es la piel, como para utilizar algo distinto a lo que es un tónico normal por la noche, me está gustando mucho utilizarla, sí tengo que decir que esta trae 300 gramos y cuesta sobre unos 8 o 9 euros, o por lo menos eso fue lo que yo pagué por este agua termal, y no noto demasiada diferencia con utilizar el agua de avena de Daily Plus, sé que habrá diferencias, yo pues realmente no sé leer muy bien las formulaciones, no me he formado bien en eso, entonces imagino que en ingredientes habrá muchas diferencias, pero yo realmente en la piel no noto gran diferencia, entonces bueno, depende de lo que os queréis gastar, yo ahora mismo estoy utilizando esta pues porque la tengo comprada, pero seguramente cuando acabe a lo mejor me vuelvo al agua de avena de Daily Plus. Sí os tengo que decir que es una gozada utilizarla sobre todo en verano, y no sé, muy recomendada la verdad. A modo de serum, como quien dice, porque realmente no es un serum, por la noche estoy utilizando esto que es Glicoizdin al 10%, esto es ácido glicólico de la marca Isdin, yo esto la primera vez que oí hablar de esto creo que fue a Arro, y la verdad es que me empezó a interesar un poco el tema, no recuerdo si fue exactamente a Arro o a Marian, sé que fue a una de las dos, y la verdad es que esperé a que lo empezaron a probar, hicieran una review, hablaron un poco de él, y yo también lo quise probar, yo me lo compré al 10% porque se supone que tienes que ir subiendo la cantidad de volúmenes, hay de 10, de 15, creo que de 25 o 30, no recuerdo exactamente, y la verdad que bueno, yo de momento sigo con el 10% porque aún no lo he terminado, y esto lo que hace es un gel anti-edad, que te hace difuminar las líneas de expresión, equilibrar un poco lo que es la textura del rostro, espinillas, poros dilatados, es un poco específico para mi tipo de piel, para pieles mixtas, grasas, o pieles con arrugas, imperfecciones, de eso os hablo, y la verdad que va muy bien, yo me he notado un cambio bastante grande gracias a esto, y otro producto que os voy a comentar después, la textura de la piel muchísimo más unificada, también equilibrar lo que os decía antes, que la piel se me ha equilibrado muchísimo más, desde que estoy utilizando esto en combinación a todos los productos, obviamente, pero esto hace mucho, y lo que hace es como una microesfoliación en la piel, que lo que hace es paulatinamente va haciendo eso, eliminando las células muertas, si os tengo que decir que yo no lo utilizo todos, todos los días, si la mayoría de la semana, pero no todos, todos los días, pues a lo mejor 3 días o 4 días sí, y descanso 1 o 2, depende de como me vaya notando, porque sí que puede llegar a resecar, si lo utilizas pues todos los días, yo por lo menos en mi piel, sobre todo en estas partes de aquí, o en esta parte de la boca, es a veces mi zona crítica, entonces tengo un poquito de cuidado en ese sentido, no lo utilizo ni alrededor de los ojos, ni muy pegado a la boca, y bueno, lo que sí, lo que sí recomiendan, y lo que de hecho cuando fui a comprar este producto, el farmacéutico me dijo que sí o sí tenía que hacer, es utilizarlo al día siguiente con protección solar alta, yo pues no tenía ningún problema, porque yo ya estaba utilizando protección solar, es más, yo ya estaba utilizando el fotoprotector solar de Isdín, que os comenté antes, así que, genial, cuando acabe, que me queda muy poquito, me compraré el de 15, para ir subiendo la intensidad, y os iré comentando que tal me iba con el otro. Como contorno de ojos por la noche, estoy gastando este, que es de la marca Air Science, yo lo compro en ayer, es de azuleno, y bueno, es este contorno de ojos tan conocido por aquí por YouTube, que es de color azul, este ya os lo he enseñado varias veces, y es que trae muchísima cantidad, por eso tardo tanto en gastarlo, trae 21 mililitros, y cunde una barbaridad, os lo digo en serio, y bueno, ya lo tengo, pues supongo que en un mes, mes y algo, ya lo acabaré, porque ya llevo bastante tiempo con él, es un contorno que no está nada mal, que hidrata bastante, es un poquito denso, bastante más denso que el otro, que el de, que el que os enseñé, que utilizo por la mañana, el de Yaya, el de leche de cabra, y lo estoy utilizando por la noche, no creo que lo vuelva a comprar, no lo sé, porque la verdad que, a ver, el precio por la cantidad que trae, no está nada mal, pero tampoco es un, un contorno que me mate, más que nada, porque es, lo noto un poco pesadito, de absorberse, y no sé, si lo volveré a comprar o no, pero la verdad es que la función la cumple, hidrata muy bien la zona, es un contorno muy hidratante, y que si tenéis problemas de ojeras seca, pues a lo mejor os va muy bien, y a modo de hidratante por la noche, estoy utilizando, esta hidratante de aquí, que también es de la Roche Posay, se llama Effaclar Duo Plus, y esto es como un corrector anti imperfecciones, y esto es lo que yo os comentaba, que a conjunción con el glicoizín, me está yendo súper súper bien, este producto lo que está haciendo en mi piel, es procurar cada vez tener más, menos imperfecciones, quiero decir, un poco lo que hace esto, pues es un combo de las dos cosas, lo está haciendo esto también, y me encanta, yo si esta hidratante no la tengo, os lo prometo que si utilizo o cambio de hidratante, porque ya lo he hecho, me noto que la piel me cambia otra vez, y que vuelven a salir imperfecciones, me noto que la textura como que vuelve a mi piel, no sé, es rarísimo, pero es como que mi piel la necesitase, desde que la empecé a probar, es que no he cambiado, y estoy encantada, esta también la compro en pack, al igual que la que utilizo por las mañanas, esta es un pelín más económica, trae 40 mililitros también, y su precio creo que son 12 euros, lo que me cuesta, 12-12 con algo, y me la compro en pack, para que me sea un poquito más económico, o sea, a lo mejor unos 21 euros, es lo que me cuesta el pack de dos, así que súper bien, si tengo alguna imperfección localizada, lo que estoy utilizando es esto, que es aceite de árbol de té puro, yo este lo compré en ayer, y estoy enamorada de esto, desde que utilizo esto, pues no me he vuelto a comprar ningún tipo de cremita, para los granitos localizados, sino que esto, y un bastoncillo hace milagros, en una noche, dos o tres, y estoy encantada con esto, huele fatal, porque huele fatal, pero bueno, te vas acostumbrando, incluso si tengo la piel a veces muy mal, o estoy en esos días del mes, lo que hago es mezclarlo un poquito, con la hidratante de noche, con la Factor Duo Plus, y me encanta, es refrescante, además en la piel, mezclarlo con la hidratante, y si no, pues localizado en los granitos, y va súper bien, y lo último que utilizo por la noche, es en los labios, el ungüento de oliva de Yaya, este lo compré en Maquillalia, hace unos meses atrás, me lo recomendasteis muchas, y yo había visto muy buenas reviews, de otras compañeras, así que me decidí a probarlo, y me encanta, no solamente lo utilizo en los labios, lo utilizo por ejemplo, la semana, esta semana pasada, lo estoy utilizando mucho, y ahora lo sigo utilizando mucho, por el contorno de la nariz, porque es una zona que se me suele resecar, y más aún cuando estoy así constipada, y cosas así, así que me va muy bien, lo utilizo también mi padre en codos, por temas de psoriasis, y va estupendamente bien, este producto para lo económico que es, así que yo os lo dejo súper recomendado. Y paso ya a la última parte del vídeo, que es hablaros un poco sobre, 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 hablaros un poco sobre lo que es, días especiales, que a lo mejor me apetece llevar una rutina diferente, o bien de limpieza, o bien de hidratación, o de luminosidad, y bueno, para hacer una limpieza en profundidad, en este caso, lo que estoy utilizando ya desde hace, pues no sé, un año tranquilamente, pero que no os había hablado de él, o no lo recuerdo, pues no lo sé, es utilizar bicarbonato de sodio, y lo mezclo con, un jabón cualquiera, que esté utilizando en ese momento, en este caso, yo estoy utilizando este bicarbonato, que es el de Mercadona, lo compro en Mercadona, más que nada, porque es donde suelo hacer la compra, y es donde, pues, me queda mejor comprar, además trae bastante cantidad, y la verdad, que es bastante económico esto, hace una exfoliación, muy muy buena, la verdad, es que lo notas bastante, y deja el poro bastante limpito, muy limpio, y lo suelo combinar, mezclarlo con un, con un gel, que tenga en ese momento, pues en este caso, yo tengo este, por ejemplo, que es de la marca Beauty Fórmulas, que lo compré, en Primor, en uno de los pedidos que hice, y bueno, tiene un poquito de gránulo esfoliante, pero es bastante suave, y yo los combino, y los utilizo los dos, la exfoliación en sí, no la hace esto, sino que la hace el bicarbonato sódico, y estoy, estoy encantada, no es que vaya a repetir con este precisamente, voy a repetir con cualquiera, o mismamente con el, el efaclar, lo puedes hacer también, pero me gusta más que tenga un poquito de gránulo, pues para combinar un poco, y ayudar, digamos, y estoy muy contenta con estos productos, la verdad es que, están súper bien, esto es súper económico, así que no se puede pedir más, y eso sí, yo suelo utilizarlo en la ducha, estoy siguiendo un truco, que le vi a María, a Iramo, que es hacerlo cuando me lavo el pelo, que es para como recordatorio, de que lo tengo que hacer, me voy muy bien hacerlo así, además, cuando te lavas el pelo, y te estás duchando, pues al calentarse tanto, y al hacerse ese vapor en la ducha, pues produce que el poro se abra bastante, y ya haces lo que es la esfoliación, y va genial, la verdad. A modo de limpieza, también lo que suelo hacer, y muchas veces lo hago después, de hacer la, lo que es la esfoliación, suelo utilizar esta mascarilla, que es de Queen Ellen, es la Mint Jolive Masque, esta mascarilla, la compro en ayer, es súper económica, unos 4 euros, 5 euros más o menos, y trae muchísima cantidad, trae 227 mil gramos, y la verdad es que cunde una barbaridad, yo la tengo como hace un año y medio, y todavía no la tengo, ni por la mitad, o por la mitad quizás la tengo, sí más o menos, y la verdad que cunde muchísimo, y me encanta, porque hace una limpieza muy buena en la piel, huele a menta, como su nombre indica, es de estas que tienes que dejar secar, y luego cuando dejas secar, ya te las retiras, y te deja la piel súper, súper limpia, y la verdad que me encanta, y me gusta mucho utilizar esto, a lo mejor cuando quiero ir maquillada, muchas horas, un evento especial, o algo por el estilo, si me hago primero lo que es la esfoliación, luego me aplico esta mascarilla, luego me maquillo, aquello queda increíble para todo el día, y dura el maquillaje intacto por horas, de lo limpita, y de lo bien que tenemos la piel, en días en concreto, que a lo mejor la piel me la noto muy reseca, que me suele pasar a veces, sobre todo por estas zonas de aquí, o la zona crítica que yo le llamo, que es esta zona como de aquí, es como que a veces se pone horrible, suelo utilizar a veces, o bien en esas zonas en concreto, o bien por todo el rostro, una crema hidratante, en este caso estoy utilizando esta, que es de Yaya, que es la de leche de cabra, es una crema nutritiva, no abuso de ella, por tema de granitos, imperfecciones, simplemente la utilizo cuando mi piel, me lo demanda, cuando lo necesita, es una crema bastante untuosa, muy untuosa, con poquito que os echéis, os va a cundir, porque es una crema, que por lo menos en mi piel, cuesta un poquito absorber, pero cuando tienes la piel así como seca, que todo te molesta, digamos que te presta esa sensación, y a mi la verdad es que no me importa notar la crema, y me encanta esta crema la verdad, huele súper rico, huele a limpio, no sé, ya os digo que me encanta, la utilizo también con mi chico, porque mi chico tiene dermatitis en la piel, y esto le va genial, en la zona de la nariz a él se le suele pelar muchísimo, y la verdad que esto es un remedio de un santo para él, y la voy a seguir comprando, porque la verdad es que no soluciona mucho aquí en casa. Y lo último que os quiero enseñar, es esta mascarilla que es muy económica, es de Deli Plus, es de la gama Oh Que Guapa, se llama Oh Que Tersa, y pone piel perfecta al instante, mascarilla de belleza instantánea, que revitaliza y repara. Es una mascarilla que lo que da es luminosidad, que da como que la piel revive, no sé, es preciosa esta mascarilla, como deja la piel, es una mascarilla que es como si fuera una crema, una hidratante, no llega nunca a secarse, y a mí me gusta aplicarla, aunque no es indicado para ello, me gusta aplicarla por la noche muchas veces, y dejarla actuar, y al día siguiente te la retiras, y la piel te queda con una luz, no sé, interna, que es precioso como te deja la piel, y me está gustando un montón, así que yo os la recomiendo mucho, además es súper económica, no sé, 5 o 6 euros por ahí, y está genial, 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 además cunde bastante, porque trae 50 mililitros, y ya os digo que a mí me encanta, a mí me gusta aplicarla como, haciendo como un masaje, como para que la piel la vaya absorbiendo, y de verdad que me encanta, además es una gozada extenderla, porque es como que se va calentando, no sé, es una pasada, no me hagáis demasiado caso, que me gusta mucho, que la probéis, si queréis, porque la verdad es que es bastante económica, y fácil de conseguir, y bueno, creo que ya está, esto ha sido todo, creo que es un vídeo que se va a hacer bastante largo, yo como siempre intentaré cortarlo al máximo posible, pero entre que os he pegado una historia bastante grande, de por qué no he estado, y entre que he hecho la rutina toda conjunta, no separada en varios vídeos, como la gente suele hacer, o como yo hice en su momento así, pues creo que va a quedar un vídeo bastante largo, pero ya sabéis que a mí me gusta esplayarme, que me gusta hablar, y que me gusta hacer vídeos largos, así que espero no me lo tengáis muy en cuenta, y bueno, creo que ya me voy a ir despidiendo de este vídeo, porque ya creo que bastante largo se está haciendo, os dejo en la cajita de información mis redes sociales, por donde me podéis seguir si os apetece, para enteraros de más cositas, aunque yo os digo que he estado bastante desaparecida, espero a partir de ahora volver un poquito a estar, un poquito a volver en la rutina, y recordar, y a partir de ahora recordar que seguirá siendo así, vídeos los domingos a las 7 de la tarde, como ha sido hasta ahora, hasta el parón que tuve, los domingos a las 7 de la tarde. Si te ha gustado este vídeo, y quieres compartirlo adelante, me harías muy feliz, podrías ayudar a otras personas que quizás tengan nuestro mismo tipo de piel, el mío y el tuyo, así que me harías muy feliz, y si no estás suscrito a este canal, pues siempre puedes hacerlo, te dejo aquí abajo para que lo puedas hacer, y puedas verme cada domingo si te apetece. Y por último, por supuesto, y si me olvidaba, darle a like si os ha gustado este vídeo, para que pueda hacer muchísimos más como este, y para volverme a ver la semana que viene. Y nada más, que me despido, que nos vemos muy prontito el domingo que viene. Hasta entonces. Chao. 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 Chao.